Cinco personas fueron capturadas en la ciudad de Uga en desarrollo del plan de choque segunda fase, el que la hace la paga. Entre diligencias de registro de allanamiento y gracias a la información suministrada por fuentes humanas, se logró la captura de cinco personas. Según las investigaciones, estarían dedicadas a la venta de estupefacientes en este municipio. En el inmueble se hallan 50 dosis de bazuco y 1000 gramos de marihuana. Teniendo en cuenta el plan choque de seguridad con legalidad en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Uga, en la actividad que realiza la policía contra las zonas de miedo, en las últimas horas se realizaron tres registros de allanamiento y la captura de cinco personas que estaban dedicadas al tráfico y porte de alucinógenos en este municipio. Personas capturadas y elementos incautados durante los procedimientos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.